Bueno, estamos hoy con Cristina Martínez Brotons. Muchísimas gracias por estar aquí, Cristina, hoy con nosotros y con toda la gente que nos ve en directo en esta entrevista. Os voy a presentar a Cristina para que la conozcáis también un poquito mejor. Cristina es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, máster en Psicología Clínica por CETECOVA, máster universitario en formación en la investigación universitaria por la Universidad Católica de Valencia y te doctoraste el año pasado, con lo cual eres doctora en Psicología por la Universidad Católica de Valencia y tienes una trayectoria profesional de algo más de 21 años, directora de Psicoforma también y buena amiga que te conozco también desde hace tiempo y hemos colaborado en algunas situaciones y siempre ha sido un gusto contar contigo en esas situaciones, entonces hoy he querido invitarte. Muchas gracias a ti. Hoy tenemos un tema muy chulo, ¿no? Muy interesante y vamos a hablar de la alimentación. Sí. Entonces una pregunta por la que podríamos arrancar es, ¿es la alimentación un problema hoy en día? Bueno, es un tema complejo y en el que intervienen muchísimos factores y muchísimas variables, pero yo diría que en general la alimentación no es un problema. Hay un problema con la alimentación que tiene relación con un problema en la relación con la comida y con un problema en la relación con la imagen corporal y con un problema con la autoaceptación y con la aceptación en general y con la pertenencia, con la necesidad de pertenencia, ¿no? Entonces hay tantas variables y tantos factores que parece que hay un problema con la alimentación, pero la alimentación per se no es un problema, ¿no? Es decir, si la alimentación no cubriese otra necesidad que fuese la nutricional, no estaríamos hablando de estas cosas, pero claro, la alimentación cumple otras muchas funciones que no tienen que ver con la estrictamente nutricional, ¿no? Y bueno, eso es lo que lo convierte quizás en un problema, ¿no? Que hay muchos factores implicados que tienen que ver con eso, ¿no? Con la relación con la comida, porque como, para qué como, cómo me relaciono con lo que como y si soy consciente de todas esas decisiones que tomo al día respecto a la comida. Claro, es que hay veces que comes no por alimentarte, ¿no? Por otras cosas. Por muchas, muchas cosas que iremos viendo a lo largo de la entrevista, me imagino, pero hay del orden de unas 300 decisiones al día que tomamos en relación a las comidas que hacemos y a las ingestas que hacemos. ¿Tú eres consciente de 300 decisiones al día de lo que comes? Hombre, yo soy consciente de alguna, también porque te sigo en redes sociales y en una ocasión pusiste una publicación de que también habían puesto unos cacahuetes junto a la bebida que habías pedido. Eso es. Y claro, la gente cuando le ponen cacahuetes junto a la bebida, tiras a picar sin pensar. Necesito alimentarme, necesito ingerir, lo puedo hacer como algo automatizado, tengo que reflexionar sobre si necesito alimentos o no. Y es así, ¿no? Comemos muchas veces. Bueno, eso es lo que sería un comer externo, ¿no? Que era la publicación que le recuerdo. Sí, me gustó esa expresión. La publicación que le recuerdo, porque además era un viernes, yo salía de un sitio y estaba esperando, había quedado con mis hijos y demás para ir a un sitio y estaba esperando que me recogiesen y entonces me metí a una cafetería, me pedí algo para beber y me abrí un libro y entonces pedí una cerveza y me trajeron los cacahuetes, ¿no? Entonces te das cuenta por qué trabajas en estas cosas, pero si no trabajas en estas cosas, a lo mejor no te darías cuenta. Es un cuenquito pequeño de cacahuetes, bueno, pues perfecto, ¿no? Pues me los como. Entonces es un comer externo. La investigación nos dice que el comer externo aumenta nuestra ingesta en un 20% aproximadamente. Porque hay una serie de señales que nos facilitan el comer cuando, bueno, por sensaciones interreceptivas, yo no tenía hambre de cacahuetes, ni necesidad nutricional de cacahuetes, ni me lo había planteado, ¿no? Pero bueno, es una señal y a veces hay diferentes tipos de hambre y demás que, bueno, que nos llevan a comer o a tomar determinadas, no decisiones a veces, ¿no? Porque eso no es una decisión, es un impulso. Claro, porque tú habéis decidido tomar una cerveza. Claro, yo tenía una clara de gaseosa que es lo que me pido siempre, pero yo no había pedido los cacahuetes. O sea, el camarero o el dueño, si es una costumbre del local, había decidido que tú comieses en ese momento y tú dijiste, en ese momento poca gente se para a pensar, ¿tengo que aceptar la decisión de alguien externo a mí, como es el camarero o el dueño? Y qué feo si me los dejo. También, es verdad, pues es como una obligación, ¿no? Que a veces puedes optar y en ese momento opté por dejarlos ahí, verlos y ver lo que ocurría en mí, ¿no? Porque, bueno, pues como trabajo, la alimentación consciente, pues tomas conciencia de qué ocurre dentro de ti cuando hay unos cacahuetes que tú has decidido no comer, pero salivas, porque hay un estímulo externo que fisiológicamente hace que salives, ¿no? Pero yo decido dejarlos ahí, hay miles de opciones, pero una de ellas sería, te lo agradezco muchísimo, privátelos, porque no me apetecían ahora, no me vienen bien ahora o voy a cenar Sí, sí, pero parece como descortés, ¿no? O algo así. Sí, es como que te inviten a un cumpleaños y no comer tarta, ¿no? Por ejemplo. El decir, parece que estás hasta insultando al cumpleañero por decir, no, no como tarta, pues porque es una decisión mía no tomar dulce, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, entonces, bueno, pues eso es lo que hablábamos, que la alimentación cumple muchas funciones, que algunas de ellas son sociales, que no tienen que ver con la nutrición, ¿no? O que ni siquiera tienen que ver con el bienestar, porque yo me estoy forzando a ingerir algo que no me viene bien, que no me sienta bien o que no me apetece. Claro. ¿Y cuáles son las funciones más habituales que tú has visto? Hay muchas. La alimentación tiene que ver con, por ejemplo, con convenciones sociales, tiene que ver con la celebración, con la gratificación inmediata, tiene que ver con el vacío, pero no con el vacío de estómago, ¿vale? Porque en principio solo hay un hambre, que es de estómago. Sí. Tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando estamos aburridos en casa vamos a la despensa? Buf, un montón. Aquí en Valencia decimos despisiós, ¿no? Y vamos por aburrimiento, ¿no? El aburrimiento es una emoción que está muy, muy relacionada con el comer. Y entonces, a lo mejor, voy a la primera vez a la despensa, abro la despensa, bueno, no hay nada que me inspire demasiado y no como nada. Pero si sigue el periodo de inactividad y de aburrimiento, pues voy otra vez y otra vez a la despensa o a la nevera hasta que me invento algo y me construyo algo, ¿no? Y entonces me lo como. El aburrimiento es una. Todos hemos visto, por ejemplo, las emociones están muy relacionadas con la ingesta, con la alimentación. Todos hemos visto en las perisamericanas la chica cuando llega y ya tiene un disgusto. Ah, sí, como que la deja el novio y se hincha helado, ¿no? Claro, es que es lo que hace que tenía que hacer. Pues saca una especie de helado gigante, ahí en España afortunadamente no tenemos, y la cuchara grande la sopera y entonces empieza a cucharadas con él. Pues es un comer emocional, por ejemplo. El comer emocional no es un problema en sí mismo, pero se puede convertir en un problema si yo no tengo otra forma de regular las emociones, que no sea comiendo, ¿no? Pero, bueno, pues el comer emocional es una estrategia disfuncional de regulación emocional. Uno puede comer emocionalmente cuando está mal o cuando está bien también, ¿no? Luego celebramos comiendo. Claro, sí, de verdad. También, por ejemplo, ¿no? Une comer. A veces yo he estado, he quedado con alguien para comer y le voy a pedir unas patadas, pero no, a mí no me apetecen. No, pero las pido y alguna comerás. Mira, es que no quiero. O sea, tú te las pides. Y te has de insistir incluso, ¿no? Sí, pero yo no me las voy a comer. Y, bueno, pues, ¿será posible que no te las vayas a comer? Asun, te saludo. Eres tú. La que me hace eso. Y entonces ella me dice eso. Me decía, ¿será que ahorita que no te vas a comer? Ahora, pues, te he dicho que no me vas a comer ya antes. Ya, pero yo pensaba que si te las pedía, bueno, pues, es un comer externo. Eso ya no es emocional, ¿no? Y se convierte en un conflicto social incluso, ¿no? Por cumplir, sí. Es decir, decir que no tienes que insistir. Sí, por cumplir, por agasajar, ¿no? Porque, claro, te agasajan a lo mejor a veces con la alimentación. Mi madre, por ejemplo, es una estupenda cocinera. La forma más evidente y expresiva de querernos y de cuidarnos es alimentándonos. Entonces, pues, bueno, ahí hay otra función, ¿no? Entonces, tienen muchas, muchas funciones que no son estrictamente nutricionales. Sí, sí, sí. Y ahí, pues, hay unas cuantas grietas por las que incorporar algún problemilla en la relación con la comida. Sí. Me gusta mucho lo que estás comentando, Cristina, porque el otro día me decía un buen amigo, me decía, oye, ¿y por qué no quedamos para hacer deporte en lugar de quedar para cenar? Por ejemplo. Y es verdad que cuando quedas con los amigos es, oye, vamos a quedar y comemos juntos o cenamos juntos. Y digo, oye, es verdad. Pero hay pocas veces que digas, oye, vamos a quedar y vamos a hacer deporte juntos, ¿no? Es algo tan social que se convierte como el motivo para reunirnos, ¿no? Sí. Es curioso. Y lo mismo pasa también con la bebida, incluso, ¿no? Que la bebida también es un aporte calórico. Y está muy relacionada la bebida. La bebida azucarada y demás y las bebidas alcohólicas. Está muy relacionada. Sí, también pasa mucho eso de no brindes con agua, ¿no? A mí, yo normalmente no bebo bebidas azucaradas. Es muy extraño. Y tampoco bebidas alcohólicas. Y cuando pido agua, la gente parece que se molesta. Me dicen, oye, pero sígueme, ¿no? Sígueme es tómate una cerveza como me la estoy tomando yo. Sí. Además, parece que con el agua no te cuidas. Yo he desarrollado mis propias estrategias. Y es que a veces no sea una triste botella de agua, sino que me la pongan en un vaso con mucho hielo, con hielo picado, con mis rodajitas de limón, unas cuantas. Y a veces agua con gas o agua sin gas. Y voy, bueno, pues descubriendo otras formas de cuidarme que no necesariamente tienen que ser con un refresco, ¿no? Ni light, ni no light. No es una cuestión de eso, ¿no? Sino de cuidarme y de disfrutar, ¿no? Y yo disfruto con un vaso de agua con gas cuando a lo mejor no me apetece otra cosa, ¿no? Y tengo que forzar a un refresco. Ajá, muy bien. Y Cristina, ¿qué es eso de los estilos de ingesta? ¿A qué se refiere? Pues los estilos de ingesta, Fernando, es precisamente eso. Es decir, los motivos por los que comemos que no tienen que ver con el hambre o con las sensaciones interoceptivas de hambre o de saciedad. Entonces, fundamentalmente, hay tres estilos de ingesta. Está el estilo restrictivo que yo creo que la mayoría de la población conoce, que es cuando la gente quiere cuidar su alimentación generalmente porque quiere perder peso, ¿vale? O quiere mantener el peso. Y entonces restringimos, prohibimos alimentos. Entonces, claro, se utiliza una expresión porque no es un constructo psicológico que es la fuerza de la voluntad y yo no sé exactamente qué es lo de la fuerza de la voluntad, pero todo lo que sea a base de fuerza, pues no va a funcionar. Porque, claro, la restricción es una supresión. Pero yo deseo comer algo. Entonces, si yo deseo comer algo y no me lo como, el deseo permanece. Entonces, bueno, yo puedo sostener la fuerza X tiempo, pero no voy a estar fuerte siempre. Entonces, cuando no esté fuerte, comeré ese alimento. Entonces, lo interesante es no hacer restricción, sino incorporar alimentos de una forma ocasional con toda la libertad, ¿no? Con toda la flexibilidad, pero de una forma ocasionante. Entonces, la restricción alimentaria, el comer restrictivo, el comer desde la escasez y desde la carencia, es algo muy instaurado en nuestra sociedad. Hay alimentos prohibidos, ¿no? Entonces, ese es un estilo de comer, ¿no? Esto no, esto no lo puedo comer, esto sí, esto no, tú no puedes comer de esto. Pues, ese es el comer restrictivo. Hay otro tipo de comer, es el comer externo. El comer externo lo comentábamos antes, que es cuando hay señales externas que alimentan el que yo tenga deseo por comer. Y, mira, por ejemplo, una cosa que a mí siempre pongo a los pacientes como ejemplo es a mí misma. Cuando yo era pequeña, era muy mala comedora, ¿no? Y mi madre, pues, me castigaba a comer sola en la cocina. Entonces, todos empezábamos el fin de semana a comer a las dos, imagínate, en el salón de casa. Y todos acababan de comer y yo no. Entonces, todos se ponían a ver la tele en el sofá y a mí me mandaban a la cocina a comer hasta que terminase todo lo que había en el plato. Claro, entonces, eso desatiende a mis señales internas. Es decir, no importa si yo tengo hambre, no tengo hambre, no importa cómo estoy desaciada. Lo que importa es el tamaño del plato que ha elegido mi madre, de vajilla, y las raciones que mi madre estima y considera que yo debo de ingerir. Y yo me podré levantar de la silla de la cocina cuando acabe lo que hay en el plato. Esto es una reflexión, además, para padres y madres que tenemos hijos en los que estamos cuidando también la alimentación, los hábitos, rutinas y demás. Y la conciencia alimentaria, la conciencia alimentaria, y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ocurrió cuando yo me casé? Pues ocurrió una cosa muy sencilla y es que yo me compré una vajilla que estaba de moda, muy grande, ¿eh? Y entonces engordé como si no hubiera un mañana, me llenaba el plato y me tenía que comer lo que había en el plato. Hasta que me di cuenta de que el plato no es una decisión. El plato es un plato que yo he comprado, un señor que es diseñador de plato, se ha elegido ese tamaño de plato y que yo no tengo ni por qué llenármelo ni por qué comerme todo lo que hay dentro de ese plato. Entonces el comer externo es, pues podemos, a veces tenemos hambre de nariz, ¿no? Pasamos por la calle y olemos a croissant y nuestra, enseguida, despertamos ese deseo por comer algo que estamos oliendo, pero no teníamos hambre. O que lo veis, porque cuando vas a un restaurante, tomas el segundo plato, si has pedido dos platos, y dices, estoy lleno, no puedo más. Exacto. Y alguien que va contigo dice, ¿nos puedes traer la carta de postres? Y la carta de postres tiene fotos de la tarta de queso. Exacto. Y dices, madre mía. Que es que hay muchas, a ver, realmente solo hay un hambre, que es el hambre del estómago y el hambre celular. Hay veces que nuestras células nos piden un tipo de alimento o de otro. Sí. El resto de hambres no existen, pero por entendernos, hay veces que es nuestra mente. Por ejemplo, lo que tú decías del restaurante, yo estoy saciada, yo no quiero comer nada más, pero he visto la carta de postres y yo soy golosa. Claro. Mi marido dice que me cambia la cara cuando viene el camarero y dice, van a tomar postres, y yo pregunto, ¿qué hay? Eso me pasa, entonces yo soy consciente de esas cosas y de eso hablamos, de alimentación consciente y de conocernos, con respecto a nuestros hábitos alimentarios. Entonces yo he visto ya la carta de postres y yo sé que hay estos postres y que quizás me puedan apetecer. Entonces ahí hay un hambre de mente, por ejemplo, que puedo pensar, jo, no tengo hambre porque ya estoy saciada, pero fíjate, estos postres tienen un nombre y unas fotos que me apetecen un montón y a saber cuándo voy a volver aquí. Y me lo voy a perder. Entonces eso es un comer externo. No estoy comiendo por necesidad, no estoy comiendo nutricionalmente, no me aporta nada. Pero, bueno, pues mi mente me está en ese sentido boicoteando quizás el bienestar. Entonces es interesante simplemente el darnos cuenta. Estamos muy, muy rodeados y muy inmersos en el comer externo. El otro día me decía un paciente que había sido operado mediante cirugía bariátrica con un bypass gástrico. Y él, pues bueno, hace poquito que se ha operado, con lo cual sus raciones son pequeñas. Y había ido a comer fuera, había vomitado, me contó que había vomitado un par de veces en los últimos dos meses. Y había sido las dolentes comiendo fuera. Y lo que él me contaba es que, claro, pedí el menú. Entonces yo tenía tantas cosas en el plato y lo había apagado ya. Que, aunque mi cuerpo me estaba avisando de que ya estaba saciado, forcé porque, claro, me quedaban tantas cosas por comerme en el menú. Que, bueno, y entonces pues le siento mal el vomito. Es que sí, claro, porque te da la sensación de que eres estúpido, ¿no? Si no lo terminas todo. Porque dices, si ya lo he pagado, es lo que pasa cuando vas a un buffet libre también, ¿no? Que ves a la gente en los hoteles diciendo, si ya he pagado la habitación con el buffet, digo, si me pongo lo mismo que tomo en casa, estoy perdiendo dinero, ¿no? Entonces tienes la sensación de que eres tonto o que... Ya, ese cuál es el objetivo cuando comemos, ¿no? El bienestar y la satisfacción o llenarme. Me hace gracia una expresión que utiliza mucha gente. Dice, esto llena mucho, ¿no? Como si eso fuese una ventaja. Esto llena mucho, pero nosotros utilizamos un instrumento que, bueno, yo aprendí en un retiro de Mindful Eating que hice con Kuka Sinovich y con Mireia Hurtado, que son dos personas que saben mucho de estas cosas, que es el estomagómetro, que es... yo se lo imprimo a los pacientes, una foto del estómago, y partido en 25%, 50%, 75%, en qué punto estás antes de comer. Y cuándo estás satisfecho. Porque muchas veces no regulamos nuestra ingesta en función de cómo me siento ahora. Si yo ahora no siento hambre y me siento a comer contigo porque hemos quedado para comer, por qué tengo que pedir una ración completa, o por qué me tengo que comer una ración completa. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi estómago? Entonces no obedecemos a eso, no atendemos a eso. Hay que reentrenar a la gente y de eso va la alimentación consciente, de darme cuenta de cuáles son mis necesidades auténticas aquí y ahora hoy, que no es ni mañana ni fue ayer. Hoy a mí me viene bien esto y cumple varios criterios, que es la satisfacción, el cuidado, me estoy cuidando y la salud. Y cuando esas tres cosas funcionan y están bien equilibradas, pues seguramente todo vaya a ir bien. Claro. Lo que planteas entonces es que es algo muy interesante, porque es algo así como decir a las personas, es posible que a lo largo de tu infancia y adolescencia te hayas acostumbrado a parar de comer cuando el plato estaba terminado, que es algo que ya has dicho antes, que eso es por los ojos. O sea, son tus ojos quienes te dicen que ya está satisfecho o satisfecha. Ahora lo que planteas es, no le pidas a tus ojos que te lo indiquen, pídeselo de tu sistema digestivo al interior de tu cuerpo, que te indiquen cuánta hambre más tienes para decidir cosas. Sí, porque además tus ojos no se sacan como tu estómago, tus ojos no tienen límite, te pueden poner un montón. Tú fíjate, todos esos sitios que son de tipo pinche y demás, que están en la barra, que van sacando constantemente, tus ojos están constantemente estimulados por colores, tu nariz también, y luego la boca, la boca es una glotona. La boca no va a acabar porque son sabores y es degustar y es disfrutar, pero tu estómago está saciado, entonces hay que equilibrar todas esas fuerzas. Eso como comer externo, por ejemplo, es importante. Y luego el último tipo de comer, que lo hemos comentado, el último estilo de ingesta es el estilo emocional. Es cuando utilizamos la alimentación para regular nuestras emociones. Cuando nos desregulamos por exceso o por defecto, emociones con valencia positiva o negativa, lo mismo da. En gente que no tiene problemas con la imagen corporal y con el peso, se suele desregular y utilizar más el comer emocional cuando tiene emociones de valencia negativa y se desregula. Y en gente que no tiene problemas con el peso y con la imagen corporal, ocurre al revés. Ocurre con emociones de valencia positiva y cuando están muy activados y positivamente y demás, pues bueno, gratifican y ese es un comer emocional que está muy instalado también en todos nosotros. Claro. Eso se relaciona mucho también con la gente que está continuamente a dieta, que tiene diferentes tipos de dieta a veces para diferentes tipos del año. Bueno, ¿qué opinas tú de las dietas y hasta qué punto son efectivas las dietas? Pues mira, las dietas en principio son un comer restrictivo. Entonces, como hemos dicho, no es lo que mejor va a funcionar. Hace poco me decía una paciente que estaba haciendo una dieta, me decía, mira, es que me voy a ir a Italia y claro, es una faena, porque me voy a ir a Italia y no voy a poder comer un helado. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Por qué? A mí me encantan los helados. Entonces, no entiendo, ¿no? ¿Por qué te vas a ir a Italia y no vas a comer un helado? Y me decía, no, porque como estoy a dieta, y yo le decía, bueno, pero tú te vas a Italia y vas a estar 6-7 días en Italia, puedes comer perfectamente dos helados de un sitio que tú elijas, que sea un helado de calidad, que te lo disfrutes. Y volvemos a lo que hablábamos antes, equilibrar la satisfacción con el cuidado y con la salud. Porque yo no me puedo ir a Italia y no comerme el helado, pues me estoy castigando y me estoy maltratando. Y estoy esclavizándome, en lugar de utilizar mi cuerpo como vehículo para el bienestar, mi cuerpo es mi propia cárcel. Entonces, si entendemos dieta como restricción rígida de prohibición, de no puedo salirme de aquí, pues Fernando tiene un principio y tiene un final. ¿Cuántas veces hemos ayudado a hablar a alguien y decir, he hecho muchas dietas, me han venido bien, me han funcionado, pero, bueno, pues si estamos hablando de que has hecho muchas dietas, en el pecado te va la penitencia, porque precisamente si has hecho muchas no te ha funcionado ninguna. Y por eso estamos hablando de eso aquí y ahora. Entonces, en la medida en que tú la has empezado y la has terminado, no te ha servido. Y eso es porque funciona desde la restricción. Si yo en lugar de hablar de dieta desde la restricción, estoy hablando de dieta desde la educación nutricional y desde la conciencia, desde el darme cuenta de lo que como y tomar mis propias decisiones, bienvenida a la dieta, si la entendemos así. Para mí la única dieta sostenible es cuando yo aprendo qué es lo que a mí me sienta bien y lo que mi cuerpo necesita. Eso es sostenible en el largo plazo, es decir, indefinidamente, me hace feliz, no me siento esclava de nada, es flexible, me permite adaptarme a todas las situaciones y no de repente tengo que dejar de salir o no puedo quedar contigo para cenar o para comer porque yo no puedo comer estas cosas, porque los restaurantes no hacen... Y una clave para mí, para todos aquellos que tenemos familia, por ejemplo, es para mí la única dieta sostenible es aquello que yo puedo hacer en mi casa y que podemos comer los cinco. ¿Quién lo tengo que hacer? No. Es que esto para mí, que estoy a dieta y para mis hijos no. Lo que podemos comer los cinco, en raciones diferentes, porque tenemos edades diferentes y nivel de actividad diferente y demás, pero podemos comer los cinco y es saludable para todos, es la dieta que es saludable. Me quedo mucho con una idea que no había reflexionado sobre ella, es si la dieta te hace sufrir, significa que algo raro pasa ahí. Claro, porque es lo que te decía, es de la restricción. Hay alguna vez, hay una etiqueta diagnóstica que se llama el síndrome de ingesta nocturno, que está dentro de la patología alimentaria y psicopatología alimentaria y habla de la gente que se pone a comer a partir de las ocho de la tarde y esa gente a partir de las ocho de la tarde ingiere la mayor parte de alimentos durante todo el día a partir de esa hora. Y a veces trabajando con algunos pacientes, sobre todo mujeres, me dicen que es que llevo todo el día restringiéndome de lo prohibido y me resulta fácil porque estoy ocupada, entonces estoy atendiendo a mis hijos, el trabajo, tal, no estoy en mi cuerpo, no estoy en mis necesidades y no estoy consciente. Pero cuando llegan las ocho de la tarde, yo ya me relajo, mis hijos ya se van a ir a dormir, ya está todo como organizado en casa, o a las nueve o ya incluso más tarde se han acostado y tal, aparece el deseo que he estado suprimiendo y desde esa restricción, ese deseo, pues se va alimentando. Muchas veces se lo digo a los pacientes, es como si yo os digo ahora, no quiero que mires el techo del despacho, pero espera, no quiero que lo mires y no quiero que pienses en mirarlo, como no, pues se ha generado un deseo. Y a partir de ahora, eso está ahí, ¿no? Mientras esté ahí, pues seguramente, lo que te decía antes de la fuerza de voluntad, pues depende de la disciplina, de la impulsividad, de muchos rasgos de personalidad, pero tiene los días contados. Entonces, vivir desde la frustración, cuando mi cuerpo está a mi servicio y no yo a servicio de mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo me tiene que ayudar a ser feliz. Sí, me gusta mucho este enfoque porque todas, o la inmensísima mayor parte de las veces que yo he escuchado hablar de dietas, la dieta estaba asociada a frustración, a algo negativo, a sufrimiento... ¿En cuánto tiempo se puede sostener eso? Pues, muy poco, muy poco. Y además, ¿basado en qué? Porque la dieta normalmente tiene un objetivo, y el objetivo está basado en el peso y en la imagen corporal. En una imagen corporal, además, que es inasequible, porque está basada en unos cánones de la industria que yo jamás voy a cumplir, ¿no? Entonces, claro, esto no va a facilitar nuestra felicidad, ni nuestra satisfacción, ni nuestro bienestar. Va a llenar los bolsillos de algunos, ¿vale? La industria que se dedica, pues a lo mejor a la nutrición, pues no sé, y además a la industria le interesa mucho esto, porque eso agiliza y facilita el consumo. El hecho de que yo no me siento satisfecha, hace que a lo mejor consuma más productos para adelgazar, o no sé, o ropa, o lo que sea, ¿no? Esa insatisfacción conmigo misma y esa no aceptación que te comentaba antes, pues hacen que yo no pare de consumir porque esté perpetuamente o permanentemente vacía, insatisfecho, parece que no alcanzo o que no llego. Y la dieta es eso. La dieta es un logro. Y es un engaño, porque yo a veces lo pongo en Facebook, que tú me sigues, has dicho, es como la rueda del hámster. Si consigo esto, seré feliz. Es mentira, porque nunca voy a conseguir eso. Y además, si lo consigo, si eso fuese conseguible realmente, si fuese asumible, si fuese asequible, no me garantiza la felicidad en absoluto. Correcto, sí, sí, sí. Pues me alegra porque parece que estoy haciendo alguna cosa bien, porque cuando yo te decía que no suelo tomar bebidas azucaradas, yo no noto restricción ni sufrimiento. O sea, cuando la gente se pide una Coca-Cola, una Fanta, y yo me pido un agua, no noto sufrimiento. Y es más, cuando la gente me dice, ay, no me acompañas con la cerveza, pídete otra cerveza. Tampoco noto ese sufrimiento, pero es verdad que quizás no sea lo más habitual, porque sí que las dietas llevan asociado una restricción que dices, ¿no? Y has hablado también bastante del comer consciente. Sí. ¿Qué pautas concretas tendría eso del comer consciente? A ver, es la una y media casi. Sí. Hasta esta hora, más o menos, la mayoría de nosotros, los que nos estén viendo y nosotros, hemos ingerido alimentos. ¿Por qué los hemos ingerido? Lo sabemos. ¿Por qué hemos tomado la decisión de ingerirlos? ¿Realmente ha sido una decisión? ¿O era la hora de desayunar? Y yo siempre desayuno lo mismo, o era lo que había, o nos damos cuenta de las decisiones que tomamos. ¿Por qué lo hacemos? ¿No nos sienta bien? ¿No nos sienta bien? Es decir, es trabajar el darme cuenta de lo que hago. El comer consciente tiene mucho que ver con la atención plena, ¿no? Y con el mindfulness, es decir, con la consciencia de la aquí y ahora. ¿Cuántas veces nosotros comemos cara a la televisión o delante de la pantalla del ordenador? Vale, pues es darme cuenta de qué estoy comiendo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué relación tengo con esto que estoy comiendo? Muchas veces estamos acostumbrados a estar desconectados de nuestras sensaciones corporales, de nuestras sensaciones y señales interoceptivas. Ya estoy saciada. ¿Vale? O esto no me sienta bien. Por ejemplo, mi hijo Miguel, mi hijo pequeño, es bastante mal comedor. A él le gusta comer poco y come despacio. Y eso es una cosa que les espera a la mayoría de madres, ¿no? Y entonces yo a él directamente le pongo relaciones más pequeñas. Y a veces él me dice, mamá, no quiero más. No quiero más. Y yo le contesto, bueno, pues déjatelo. Yo quiero que comas de todo, ¿no? Que te lo comas todo. Pues es lo que tenemos que aprender a darnos cuenta de cuando mi cuerpo me está avisando estoy bien. Y es lo que te decía el estomagómetro. ¿Cómo estoy? Muchas veces, hasta que estoy... Yo tengo una amiga a la que quiero mucho, que tiene ahí una lucha con su cuerpo, con su peso, con su ingesta, con su alimentación y lleva mucho tiempo de lucha. Y un día me decía, es que a veces como y como sin darme cuenta. Y cuando me siento, pienso, si respiro, reviento. ¿En qué momento hemos llegado a eso? Porque mi cuerpo me avisa de eso mucho tiempo antes. Pero yo no estoy conectada conmigo, estoy en el plato, estoy en la mesa. Esas mesas a veces, después de Navidad, por ejemplo, después de comer ya, que queda la sobremesa. Y la sobremesa puede ser desde las 3 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde, con bebidas alcohólicas y con dulces. Y yo no sé cuánto estoy comiendo, porque no soy consciente, estoy en tertulia. Claro. Pues el comer consciente es, come lo que quieras comer. Come lo que te genere esa satisfacción o ese bienestar, equilibrándolo con estar cuidándote y con salud. Pero sé consciente de las decisiones que tomas. Claro. A veces tiene que ver también con la velocidad a la que comes, ¿no? Porque si comes muy rápido, quizás no le das tiempo al estómago a decir, oye, que yo estoy saciado ya, ya le has metido 3 capas más en ese estomagómetro. Claro, estomagómetro, sí. Tenemos que quedarnos, para que sea óptima, la sensación sea óptima, la sensación sea agradable, tenemos que quedarnos a un 75%, ¿no? Con sensación de plenitud, porque nos encontramos mal, además, físicamente. Y efectivamente hay que dar cuenta, hay que dar tiempo para que nos demos cuenta de nuestras señales de saciedad, ¿no? Y a veces que es verdad que comemos muy rápido y no somos conscientes, es que no somos conscientes de lo que comemos, ¿no? Muchas veces engullimos, no somos conscientes de los sabores, muchas veces, ¿no? La gente a veces dice, no, es que como esto, el otro día me decía una paciente, no, es que con lo buenos que están los bollicados, a ver, he dicho un nombre comercial, pero o cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Cualquier cosa que venda en una máquina de vending, por ejemplo, ¿está bueno de verdad? Está bueno, bueno de verdad, o como es algo prohibido, me parece que está mejor, porque no me lo puedo comer o no me lo dejo comer en otras situaciones, ¿no? Y entonces muchas veces desde esa restricción me lo engullo. O, bueno, pues también algo que tiene que ver con el comer consciente, ¿no? Y con el mindfulness, pues es parar un poco en el aquí y en el ahora y no estar pendiente de lo que voy a hacer después y eso me permite quizás pues estar más presente y darme más cuenta, ¿no? Y comer más despacio, darme más cuenta del saboreo, ¿no? De las sensaciones que tiene en mi boca, ¿no? Tengo un amigo que me decía, ¿tú te has dado cuenta del misterio y del mérito que tenemos cuando comemos no mordernos la lengua? La cantidad de movimientos que hace nuestra lengua en nuestra boca cuando estamos masticando y no nos la mordemos, joder, pues es casi milagroso, ¿no? Pues es verdad, no somos conscientes de todo eso, ¿no? Y es muy interesante pararnos y darnos cuenta de qué relación tenemos con la comida y cómo a veces comemos con avidez y por qué, porque vivimos desde la escasez y desde la restricción y desde la carencia, ¿no? Entonces, cambiar un poco todo eso. Muy bien, perfecto. Pues me quedo con esas ideas de la entrevista, me quedo con la idea que me ha gustado mucho de si te pones una dieta que no te genere ansiedad o frustración en la dieta. Me quedo con la idea del comer consciente, ¿no? De párate un poquito y piensa, ¿no? Y con esas anécdotas de los cacahuetes, ¿no? De están decidiendo otros que tú comas o lo estás decidiendo tú. Claro. Y con la idea también que me ha gustado mucho de analizar el estómago, ¿no? Hasta qué punto está lleno y que sea el estómago y no los ojos los que te dicen sigue comiendo porque necesitas más o ya está bien, ¿no? Estupendo, Cristina. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. De nada. Me encantaría que le dijese a la gente que nos está viendo en directo alguna forma de contactar contigo porque es muy probable que alguien que nos esté viendo diga oye, yo tengo un problema con la ingesta, con la alimentación o no tengo un problema pero me gustaría seguir aprendiendo más de esto. ¿Cómo pueden localizarte la gente? Podéis localizarme en la página web del despacho de Psicoforma en www.psicoforma.es y también en Quirón. En Quirón tenemos una unidad en la que trabajamos estas cosas y hay unos grupos también de comer consciente tanto en Psicoforma como en Quirón a los que podéis apuntaros y formar parte y disfrutar de todo ese aprendizaje de volver a aprender a relacionarnos con la comida de una forma diferente. Muy bien Cristina, pues muchas gracias por estar aquí. De nada, a ti, ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias.